De entre las piedras brota transparente De este lugar que parece no se siente De entre la sequía de las piernas rojas Brota sin avisar De entre las piedras altas imposibles Desde un lugar sin temporalidad Arenas rojas verdes casi de cristal Comparan sequía con humedad Ojo de agua Quédate donde estás Ojo de agua De entre las piedras brota transparente Desde un lugar que parece no se siente De entre la sequía de la tierra roja Parece ganar tu lugar Ojo de agua Quédate donde estás Ojo de agua Quédate donde estás Ojo de agua Solo espero que sigas donde estás Tan imposible Tan imposible Como el fuego en el mar Como el fuego en el mar Como el fuego en el mar Quédate donde estás Ojo de agua Ojo de agua Como el fuego en el mar Como el fuego en el mar Gracias.